Bien, pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio de preparación de la Asamblea General que estrenamos este año y que tiene que ver con conocer a las personas socias de la cooperativa que se presentan como candidatos al Consejo Rector para las cuatro vacantes que tenemos disponibles este año. Bueno, mañana ya acabaremos, mañana también hay este espacio paralelo pero con las candidaturas a la intervención de cuentas que también os invitamos a participar en esta sesión y bueno, dar primero de todo las gracias a las siete personas candidatas que están hoy aquí, que se han ofrecido a participar de este espacio así más informal de Tertulia para conocerles un poco mejor que esta fue una propuesta que salió del año pasado, de las personas candidatas del año pasado que hicieron ya esta propuesta así que este año la hemos implementado y a ver, seguro que ha venido para quedarse de algún modo y facilitar pues esta parte de conocimiento, que nos encontramos con que el día de la Asamblea hay que votar a personas y no las conocemos demasiado bien, más allá de un vídeo o un currículum o un escrito así que bueno, esperemos que disfrutemos de la sesión de hoy y que la aprovechemos al máximo y a modo de formato de la sesión, habrá primero tres intervenciones por parte de cada uno de ellos yo iré dando los turnos y bueno, hemos preparado unas preguntas para que puedan responderlas y iremos dando paso a esto y una vez hayamos acabado estas intervenciones pues las personas que están de público, si quieren hacer más preguntas o conocer más cosas pues tendrán turno para preguntar, recordad que usamos el chat del Zoom para poder pedir turno para poder hacer las preguntas y ya está, no me entretengo más así que bueno, el primer punto es conocer brevemente a las personas candidatas tienen tres minutos cada uno de ellos para presentarse brevemente y vamos a hacerlo por el orden en el que les hemos ido presentando a lo largo de las publicaciones varias así que Antonio, cuando quieras, tienes tres minutos para esta presentación de tu persona bien, me llamo Antonio Aguirre nací en el 60, ya llevo un recorrido estudié, soy maestro administrativo a partir de aquí me salió la posibilidad de entrar a trabajar como comercial en una empresa de Tarragona arranqué allí, de allí cambié de sector pasé a trabajar igual de comercial en el tema de la ganadería ganadería intensiva de puesta de gallinas ponedoras y soy de un pueblo muy pequeño de Tarragona donde siempre hemos sido agricultores continuamos en la familia con las tierras y donde ha habido siempre una tradición bastante importante con el mundo cooperativo con el cooperativismo mi padre fue socio fundador de la cooperativa de mi pueblo y yo mantengo el número, el número 51 mi hijo también está trabajando en el campo porque bueno, la Gustavo es que ha ido a por ahí y bueno, pues he vivido, he mamado y he sufrido el mundo cooperativo desde... y bueno, en su momento me salió la oportunidad de dejar las eléctricas de las que pues, bueno, llegué a hincharme y a aburrirlas y me apunté a la cooperativa y bueno, en eso estoy y bueno, este año nunca he participado en nada nunca he estado en nada también es verdad que de donde soy aquí en las tierras del euro pues tampoco lo sabía ahora sí que veo a través de WhatsApp que hay cierto movimiento pero hasta ahora no y creo que es importante es importante el poder participar no es que tenga mucho tiempo porque bueno, pues yo soy autónomo y como autónomo parece que tengas todo el tiempo en cambio lo que no tienes tiempo es de nada pero bueno si sale la oportunidad intentaremos hacer las cosas lo mejor posible o sea, lo que tenemos en más detalles más adelante Genial, Antonio muchas gracias pues le paso el turno a Borja Muy buenas pues nada, soy Borja yo creo que casi todos nos conocemos para quien lo vea y no me conozca pues vivo en Cizur en Navarra, cerca de Pamplona y tengo la suerte de ser el coordinador del grupo de energía Garana Farroa porque me han dado la confianza a los compis y nada suelo participar en los distintos foros de la cooperativa que puedo pues a nivel de encuentros escuelas algún GTT y asambleas y en lo profesional pues soy arquitecto trabajo fundamentalmente en temas de rehabilitación eficiencia energética me ha tocado también temas de paisaje planeamiento bueno, un poco variado en general enfocado en temas de sostenibilidad y en otro ámbito de cooperativas pues participo también en el GTT de Navarra de FIARE en Landare que es una asociación de consumo ecológico en la medida que puedo y bueno participo en todas estas movidas porque me apasiona lo transformador que puede ser todo este tipo de iniciativas y el potencial que tiene por lo menos que yo le veo y nada trato de ser breve y así pasa un compañero Genial Borja muchas gracias pues Albert con Gullis cuando quieras hola pues soy Albert Pusellas vivo en un pueblo pequeño de cerca de Barcelona 50 kilómetros somos 6.000 habitantes y de profesión soy bueno estudié arquitectura soy arquitecto trabajo de arquitecto también Borja y y nada profesionalmente pues tengo mi despacho empecé a trabajar en un despacho en Barcelona de unos arquitectos conocidos y se jubilaron y ya pues gestioné un despacho por herencia con la hija de uno de los propietarios en el 2011 entré de concejal en en Moyá en mi pueblo y estuve seis años de concejal en Moyá llevada a temas de urbanismo por mi profesión y también de medio ambiente impusé varias actuaciones a nivel de municipal de iluminación de alumnado público de de intervenciones en equipamientos varias de eficiencia energética tema de la electricidad pues hace muchos años que bueno personalmente pues me interesa mucho tengo un coche eléctrico hace pues cuatro años el año pasado aprovechando que estamos cerrados en casa instalé yo mismo las placas solares y las puse en funcionamiento la regalice de todo su trámite y nada pues el interés me viene mucho por los conocimientos que tengo del sistema eléctrico español desde el desarrollo urbanístico lo que implica lo que pagamos entre todos y quien se queda de beneficio pues me viene un poco esta voluntad de participar para hacer cambios genial Albert gracias Paco vale buenas que tal bueno buenas yo soy Paco yo soy de Barcelona de toda la vida he dado algunas vueltas he estado viendo por aquí y por allá tengo 26 años y por lo que hacía mi relación con la cooperativa cuando estaba en la uni ya veía como un poquito la luz al final del túnel cuando veía a COPE porque era como la manera de visualizar que había gente que estaba cuestionando el modelo productivo el modelo de reaccionarnos con energía el modelo energético y todo entonces me hice socia antes de que tuviera ningún contrato eléctrico convencí a media familia aún me dan por saco y a nivel de participación estuve en la escuela de Mataró que hicimos aunque tampoco le pude dedicar muchísimo tiempo a la COPE porque bueno cuando volví me involucré con otros movimientos como son la charcha que para quien no la conozca la charcha por la seguridad energética es una aglomeración de entidades que se dedica a incidencia política y cuestionan constantemente o cuestionamos constantemente el modelo energético que tenemos hacia donde vamos que consumimos quien lo consume y cuánto consume y ahora en especial estamos haciendo bastante faena en la distribución eléctrica en la asociación de municipios por energía pública y también en comunidades energéticas entonces a nivel académico no os quiero aburrir mucho con másters y cosas pero bueno empecé con los números entonces vi que no me gustaba me fui a las renovables vi que eran más números el pensamiento del inversor me era indiferente veía que quería no sé ver una manera transformada la verdad de transformar el modelo y me puse con la gestión de copes y de ahí ahora estoy en temas de ecología política y crecimiento que sé que es la palabra prohibida el de crecimiento pero bueno ahí la dejo que para hacer un spot para mí el de crecimiento bueno es cuestionar cuestionar que en dos horas pidamos un móvil por Amazon y lo tenemos funcionando o hacer cinco vuelos transoceánicos en un año no es que vivamos sin calefacción en casa o en las cavernas o como alguien se piensa o alguien defiende no queremos parar el país con el de crecimiento tampoco pero bueno yo creo que cuestiona las desigualdades a nivel global y local y por último por lo que hacía a mi vida laboral sobre todo con lo que respecta a la energía me metí sobre todo al principio con pobreza energética con esta con esta pata de justicia social después me fui un año a la administración pública que como ya sabemos pues bueno ahí está todo un poco lento y todo para los municipios y para los entes locales y ahora estoy en Ecosarbeis que es una consultoría del tercer sector y ahí exacta como que se dedica a intentar construir este vínculo entre energía y ciudadanía y ahí estoy con temas de comunidades energéticas participación ciudadana y otras movilidades de educación ambiental y sostenibilidad súper para el comercio vale Jaume Josa como quieras muy bien gracias y bueno bienvenidas a todas yo me presentaré os diré porque soy de Somenergia diré algo sobre mí y también porque me presento aquí de candidato al consejo rector ¿no? en el año 81 yo había acabado de estaba acabando de licenciarme con un grupo de compañeras y compañeros de aquí del municipio y de la comarca yo soy de Belcaria de Urgell en la comarca de la Noguera en Lleida es un municipio de menos de 2.000 habitantes es pequeño y en aquel momento en el 81 estábamos leyendo libros y muy inquietos nosotros con energías alternativas creamos una cooperativa que se llamaba RACH cooperativa de aplicaciones de energías alternativas montamos aquí en el polideportivo municipal un demostrador con placas solares térmicas en aquel tiempo pero bueno no funcionó no funcionó y a los 3 años 2-3 años lo dejamos correr y yo me surgió la posibilidad con una beca de doctorarme en químicas yo me doctoré en químicas en la Universidad de Barcelona o sea que volví a mis estudios me doctoré y la vida pues me llevó a trabajar en haciendo esto estudiando aplicando la química en Cataluña después en Estados Unidos y finalmente nueve años en Alemania ¿de acuerdo? en Renania del Norte de Esfalia y siempre tuve el gusenillo primero de la tecnología porque me encanta y de la y de la y de la sostenibilidad ¿no? de hecho en el 2004 estando ahí compramos un cambiamos un coche que teníamos viejo de combustión por un un Toyota Prius que era un un coche más eficiente a pesar de ser de combustión fue el primer coche más eficiente y y en el 2006 vimos el documental en casa con mis dos hijas y mi pareja el documental en casa de Divis Guggenheim que se llama que se llama una verdad inconveniente ¿no? an inconvenient truth y nos nos dejó helados ¿no? nos dejó ver con aquella crudeza lo que estábamos causando ¿no? con nuestro modelo de quema de combustibles fósiles hicimos muchos cambios en casa y de vuelta a Cataluña en el 2011 pues adquirimos un coche eléctrico tuvimos la oportunidad y desde el año 2015 más o menos tenemos placas fotovoltaicas en casa es uno de los muchos cambios no tenemos ningún combustible fósil en nuestra casa aquí ahora en Belcaide ¿de acuerdo? podría alargarme pero voy a acortar y decir soy de Somenergia pues principalmente por este motivo felicite a Mar Rosselló yo en el 2011 viajé a Girona para conocerle y felicitarle porque se creó en Cataluña una cooperativa de energía verde y a partir de aquí empecé a digamos a colaborar con un centro tecnológico allí llevo temas de sostenibilidad y de innovación medioambiental allí toco pues presupuesto economía circular y industria 4.0 y en el año 2018 colaboré muy estrechamente ya disponía de más tiempo con el grupo aquí en Lleida en la Lleida Autoproducción Solar y esto me permitió entrar mucho más aparte de ser socio entrar mucho más a conocer la cooperativa por dentro me encantó me encantó la forma de hacer las cosas y había conocido muchas otras formas de trabajar pero me encantó sobre todo la gente las personas y la forma de hacer las cosas y por esto pues seguí colaborando durante la pandemia creamos un grupo local aquí en mi comarca en la Noguera que nunca nos hemos visto presencialmente los diez miembros dos mujeres por cierto nos hemos visto nos hemos conocido online o sea realmente es un grupo local que no nos hemos encontrado aún y me presento al consejo rector porque ahora dispongo del tiempo pienso para para aportar mi mi punto de vista y mi mi trabajo si si consideráis que soy adecuado para para esto y no sé cómo voy de tiempo ya está pero ya está ahí derrapando vale pues Jaume Riera cuando convulguis hola yo me llamo Jaume Riera tengo 67 años vivo en Terrassa que es un pueblo muy grande cerca de Barcelona y ahora estoy jubilado he trabajado de ingeniero en la empresa privada en una cooperativa de trabajo asociado y también en la universidad politécnica y de profesor en formación profesional eso y bachillerato ahora estoy jubilado entonces tengo tiempo para dedicarme a a la cooperativa en un momento en que va va a haber mucha movida y mucho mucho trabajo con el tema de 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 la transición energética no sé luego ya seguiremos hablando vale perfecta Jaume gracias vale y ya Enrique cuando quieras hola yo nací me llamo Enrique nací en Madrid hace 63 años siempre he vivido en esta ciudad que formamos parte de una comunidad autónoma que algunos ya la conocen como Refacha Madrid a partir de estos próximos meses va a ser todavía un poquito más lamentable porque el alcalde de la capital ha anunciado que vamos a hacer una efigie nueva una estatua en honor de la legión española y no se le ha ocurrido mejor sitio que la mítica Plaza de Oriente bueno a pesar de todo esto que es francamente un poco chungo y me toca vivir aquí pues toque vivir aquí no voy a cambiar ahora también tiene sus cosas positivas en la ciudad y la comunidad autónoma a pesar de todo pues somos 5.000 socios aportamos 5.000 socios a la cooperativa tenemos mucho mérito porque es difícil llevo trabajando en el grupo local colaborando con el grupo local pues cuatro años durante tres años he llevado la tesorería y ahora pues por fortuna una compañera se ofreció para llevar la tesorería y llevo la secretaria que estaba vacante somos un grupo de compañeros los que llevamos el grupo local creo que hacemos una labor importante está feo decirlo pero creo que hacemos una labor importante y me siento muy orgulloso de formar parte de este colectivo de hecho lo que más me llama la atención para estar aquí es que es un proyecto transformador es un proyecto que nos permite sentirnos orgullosos de estar contribuyendo a modificar en la medida de lo posible el modelo energético formo parte de otros colectivos como Son Conexión semejantes a los nuestros Son Conexión Ecologistas en Acción Diario El Salto y uno muy interesante que lleva poco tiempo que es el supermercado La Osa que tiene mucho mérito también trabajé en un banco lo siento 40 años casi siempre en el eran otros tiempos mejores también para la banca casi siempre en el área técnica y a los 44 años me licencié en la Universidad Nacional de Educación en Instancias licenciado en Psicología muchas gracias Genial gracias a ti Enrique pues vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas bueno o sea la siguiente pregunta la siguiente ronda con una pregunta para esta tenéis 5 minutos cada uno de vosotros para contestarla entonces la voy a contar o a leer para que todo el público la pueda saber que es teniendo en cuenta que Somenergia tiene como objetivo transformar el modelo energético mediante la fórmula cooperativa que rol debería tener o que papel debería jugar Somenergia ante los retos energéticos del momento un poco la idea de esta pregunta era invitaros a vincular las dos singularidades de Somenergia por un lado la misión de transformar el modelo energético y por el otro la manera en cómo ha decidido hacerlo que es mediante esta fórmula cooperativa y los atributos que conllevan entonces para responder esta pregunta haremos el orden inverso así que Enrique tú mismo cuando quieras puedes empezar con la respuesta tenéis 5 minutos yo la voy a leer y voy a explicar por qué la voy a leer no me gusta leerlo pero con los años cada vez pierdo más confianza llevar sin trabajar 7 años me quita confianza la voy a leer para ser corto y voy a explicar por qué esta respuesta vale tanto para esta como para la siguiente pregunta bueno no lo voy a explicar simplemente voy a leer lo que he escrito y simplemente comentar que esto ya responde a esta y a la siguiente si queremos cambiar el actual modelo energético hacia otro donde las personas tengamos el control de qué energía se produce cómo se vende a qué precio cómo se distribuye y cómo se recupera la producida y no consumida en las viviendas debemos entender que el sistema energético no se puede considerar como una isla ya que forma parte del todo que es la vida lo primero que debemos hacer es creernos que somos capaces de modificar y controlar la producción y la distribución de alimentos la vivienda la telefonía los medios de comunicación el transporte la banca los seguros la robótica la cultura la educación infantil primaria secundaria y superior y por supuesto la sanidad dentistas fisioterapeutas psicólogos medicina primaria y también hospitalaria después de dos guerras mundiales en el siglo XX con efectos tremendos para las primeras potencias económicas de entonces y ante la presión de las revoluciones comunistas autoritarias se pactó una tregua para evitar una tercera guerra que parecía inminente si ya sé que esto es válido solamente para los países ricos para los demás lo único que había era colonización y explotación como consecuencia de estos pactos se pusieron en marcha diferentes versiones de los estados del bienestar pero aquello que desde mi punto de vista fue un gran invento duró lo que duró y en los años 70 se aplicaron todo tipo de pruebas en las naciones del continente americano del sur para instaurar un nuevo liberalismo para sorpresa de sus creadores tuvo un gran éxito de crítica y público entre los países ricos y poco a poco con el apoyo de millones de europeos y americanos del norte nuestras sociedades han visto convertirse en los estados del bienestar en estados del malestar tenemos que analizar todo lo que ahora nos perjudica o apenas nos aporta representantes políticos comités de empresa líderes jerarquías subsidios subvenciones y buscar alternativas frente a los comités de empresa las secciones sindicales frente a los liderazgos la autogestión frente a la jerarquía las organizaciones con estructura horizontal y frente a la democracia representativa la democracia directa o anarquía libertad sí por supuesto pero con igualdad y sobre todo con fraternidad y siendo conscientes del entorno en que vivimos ¿qué es esta estupidez del crecimiento económico constante? si queremos tener futuro hay que abordar un decrecimiento económico radical e inmediato con reparto del trabajo y de la riqueza con justicia social cambiar la vida diaria para tener hábitos que reduzcan nuestro consumo ciudades planificadas para una población densa zonas rurales donde se pueda vivir dignamente y para terminar siempre hay que fomentar el pensamiento crítico para que seamos capaces de analizar cómo evolucionan los cambios y modificar lo que funciona vale muchas gracias muy bien Enrique gracias a ti paso la palabra ya a Omar Riera bueno después de esto cualquiera dice nada está la cosa complicada es que está muy bien bueno yo lo que yo lo que veo es que es un momento muy interesante para la transición energética porque están están coincidiendo muchos efectos de mucha lucha durante mucho tiempo que ahora están empezando a coincidir espero que con éxito esto lo dirá el tiempo hay retos muy importantes para la transición energética desde los retos de que todo Europa está pidiendo a España que se pongan las pilas bueno las baterías en facilitar coches eléctricos si no se van a llevar las plantas de baterías a otro lado porque para qué fabricar en coches aquí si no los van a vender aquí eso es lo que dice la SEAT o sea la Volkswagen desde esto ayer vimos en Cataluña un reportaje sobre lo que se está consiguiendo en Aragón de revertir las concesiones de hidroeléctricas caducadísimas pero postergadísimas a 75 años más gracias a un gobierno socialista cosas nuevas como la tarifa la tarifa horaria que se va a implementar ahora en junio pero con vistas a la tarifa indexada que va a ser la solución definitiva para más adelante entonces hay muchos retos y la cooperativa va a tener mucho trabajo yo veo en la cooperativa que el éxito de la cooperativa sería que se tuviese que disolver de aquí un tiempo porque no fuese necesaria en Cataluña sabéis los de España que hemos que hemos por fin conseguido que se pusiesen de acuerdo y montasen un gobierno y entonces una de las condiciones de uno de los partidos del gobierno es que se monte en Cataluña una empresa energética pública y una banca pública si hubiese una empresa energética pública no, no se hará no se, ya veremos si hubiese una empresa energética pública pues quizá su energía ya no haría falta entonces es un movimiento que lo que hace es impulsar o sea cuando nos pusimos en esto no era porque queríamos montar una empresa era porque la empresa no existía entonces quizá el futuro de sumo energía si las cosas funcionan y hay empresa pública pues sea disolverse o quizá sea si la venta de energía en el resto de España que no sea Cataluña es mayor del 50% pues quizá habrá que montar una cooperativa de segundo grado y distribuir cooperativas por todo el estado bien estos son retos luego está todo el trabajazo de cambiar las tarifas continuamente ahora a doble tarifa en un futuro inmediato a indexada y sobre todo sobre todo hemos de empezar a meternos en carga de coches porque si no me parece que es Iberdrola que ya está metiendo la pata ahí de hecho el tema el tema de la generación fotovoltaica ya nos han pasado mucho por la cara lo cual me parece bien con las dos super plantas de Extremadura donde hay millones de placas produciendo con lo cual nos echa por tierra un poco la compensación por excedentes porque a la hora de sol en Extremadura los excedentes serán absolutamente ridículos todo esto va a hacer todo un movimiento que bueno va a ser interesante empezando por el de la recuperación de las hidroeléctricas también se firmó la semana pasada en mi donde yo vivo en Terrassa la constitución de la agrupación de municipios y entidades para para la energía pública que lo que pretende es recuperar el control la política de la distribución eléctrica este puede ser un tema también muy interesante y bueno ahí estamos desde el punto de vista concreto de la cooperativa hay alguna cosa que me gustaría que cambiase por ejemplo no me gusta que los sueldos y los gastos del grupo de trabajo dependan del margen comercial no me parece adecuado yo separaría los temas si es que se puede ir es fácil que habría que ver aunque sea por ejemplo introduciendo una cuota para el gasto del equipo de trabajo y entonces comprar y vender sin tener sin tener margen pero esto de que en Girona continuamente estén pendientes del margen comercial para poder sobrevivir no me parece adecuado también me parece que habría que estudiar la posibilidad de que los trabajadores no estuviesen como contrato laboral sino que eso ya hay algún algún tema por ahí en el participa sino que formar parte de trabajadores cooperativos en la cooperativa puede tener socias y socios de consumo y de trabajo entonces habría también que ver la posibilidad o la conveniencia de que los de Girona fuesen socios de trabajo respecto a la última pregunta la hará y a Isa después de momento lo dejamos aquí gracias muy interesante también Jaume gracias vale pasamos turno a Jaume Josa muy bien gracias Yaisa gracias Jaume y Enrique por las reflexiones interesantes que sin duda nos a mí me ayudan y me enriquecen a mi punto de vista la pregunta es cómo cómo enlazar cómo encontrar la sinergia entre por un lado el reto de transformación energética que queremos llevar a cabo con hacerlo como una cooperativa esta es la pregunta que nos estáis haciendo entiendo y yo creo que tenemos las de ganar porque justamente el ser una cooperativa tenemos puntos muy fuertes ahora los lo expondré pienso que el reto de transformación energética nunca hay que olvidar que es a causa del cambio climático estamos ante una emergencia climática una emergencia las personas que ahora tienen 18 años como Greta Zumber tendrán 70 en el año 2070 y nos dirán qué hacían estos tíos con perdón qué hacían esta gente que sabiéndolo no estaban cambiando ya su modelo esto es lo que nos dirán y cuando habla Greta yo veo a esta generación hablándonos a nosotros yo lo miro así entonces como cooperativa tenemos puntos muy fuertes los grupos locales yo creo que yo veo a Soma Energía como para decirlo en un lenguaje muy llano como ser la cooperativa de energía verde y de kilómetro cero ¿vale? ¿qué quiero decir con esto? que gracias a grupos locales en ciudades en municipios en comarcas podemos hacer llegar este modelo a nivel muy local donde realmente se entienden los problemas locales es muy distinto el entorno de un municipio X no voy a citar nombres para no tener ninguna sensibilidad con el de otra comarca que está mucho menos poblada con el de una gran ciudad ¿no? son temáticas muy distintas y quizás un modelo de comunidades energéticas en una gran ciudad tendrá unas características y en otra en otro municipio más pequeño tendrá otras características pero pienso que gracias a los grupos locales podemos conseguirlo tenemos muchas ventajas si utilizamos más los grupos locales para llevar a cabo esta transformación que queremos que queremos tirar adelante hacerlo a nuestra con nuestro estilo de somenergía ¿vale? hacerlo escuchando este es mi punto de vista sé que lo puede mejorar contrastando con con las personas socias y contrastando con otras personas del consejo rector y del equipo técnico porque sois los que estáis diariamente en contacto con personas y con grupos locales y con personas con contrato por tanto yo ahora lo veo así pero estoy dispuesto a cambiar y a mejorar y yo pienso que es la forma de mirarlo y un punto que quería mencionar también hacerlo haciendo que nuestra luz de somenergia brille con luz propia quizás dedicando menos esfuerzo a veces a intentar apagar la luz de otros ¿vale? si otros ponen placas solares yo me felicito porque tenemos ayudan a que la energía renovable la electricidad renovable llegue a más millones de personas y es lo que necesitamos ahora y con mucha urgencia por tanto dedicarnos a que brille nuestra luz y menos esfuerzo a apagar la luz de otros en lenguaje muy llano y esta es mi idea no sé cómo voy de tiempo ya pero si después tenéis alguna pregunta estaré encantado de daros más explicaciones ¿de acuerdo? Vale Jaume gracias paso la palabra al Paco cuando quieras bueno yo sé de cortito que creo que se han hecho reflexiones muy interesantes y muy potentes también yo creo que la cooperativa ha puesto en valor o ha demostrado que al final el cooperativismo es muy potente y es una realidad yo soy súper optimista con lo que ha hecho Somana de Ría y soy aún más optimista con lo que pueda ser ahora que tiene tanto poder Somana de Ría que se puede decir Somana de Ría crece y crece y crece y yo creo que no solo tiene que crecer en número sino que tiene que también ampliarse mucho más a lo que es la intercooperación yo estoy de acuerdo de Jaume que quizá hay un día en que no se necesite Somana de Ría lo dudo porque ya hemos visto también iniciativas públicas pero yo creo que Somana de Ría sí que sería muy bonito que llegue un día que diga es que no queremos crecer en número sino que queremos crecer en tirar semillas por todo el territorio para que no crean que crecer diferentes iniciativas o sea que se fomente muchísimo la intercooperación y esto lo vemos no hace falta que sean cooperativas pueden ser comunidades energéticas o puede ser cualquier cosa porque tampoco buscamos ser el monopolio de las cooperativas y para mí el modelo de cooperativismo busca exactamente lo contrario otra cosa que yo creo que Somana de Ría tiene que trabajar o que tenemos que trabajar sobre todo para poder transformar de verdad el modelo energético y ya lo relaciono otra vez no solo con Somana de Ría sino con el cooperativismo en general es la inclusividad o sea ¿a quién representa Somana de Ría? ¿dónde se queda el cooperativismo y la economía social y solidaria? ¿qué herramientas tiene que aportar Somana de Ría para que esto no se quede con todo el cariño no quiero ofender a nadie pero en esta clase media que bueno no estamos yendo realmente a las personas vulneradas de verdad ¿no? ¿cómo llegamos a todo esto? yo creo que esto será súper 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 clave ¿no? porque al final o transformamos el modelo de verdad o cambiar de renovables no nos va a llevar a ningún sitio ¿no? para mí que nos venga el oligopolio que conocemos y nos ponga un megaparque eólico para mí esto no es transición energética ¿no? es un cambio tecnológico y ya está no cambia el modelo no cambia la gestión no cambia nada ¿no? la manera de organizarnos la democracia del modelo no cambia nada de nada ¿no? yo relacionado con esto creo que Somana de Ría también ahora tiene un papel súper importante ahora que tiene todo este poder ¿no? de hacer un poquito de lobby ¿no? bueno un poquito no todo el lobby que se pueda ¿no? con esta mirada que se centra en la tecnología ¿no? que dejemos de dejemos atrás todas estas miradas técnicas y que nos centremos quizá no tenemos que innovar en hacer el megamolino marítimo ¿no? quizá tenemos que innovar en nuevas maneras de organizarnos ¿no? porque Somana de Ría tiene el poder para hacer esto ahora las comunidades energéticas por ejemplo no son una nueva tecnología es una tecnología que está aquí desde hace años ¿no? simplemente nuevas maneras de organizarnos y de entender el modelo energético ¿no? y de tener un poquito la pata en cada punto del modelo sobre todo también con lo que decíais de la distribución ¿no? también tan importante una pieza súper súper clave en el modelo y también este lobby servirá para todo este esta afectación del territorio que está habiendo ¿no? no sé cómo está en el resto del territorio pero pero en Cataluña está bastante bastante encendido el tema ¿no? está bastante candente pero bueno yo creo que Somana tiene que hacer lobby para que no sea solo un modelo que sea un cambio tecnológico sino que sea un cambio transformador ¿no? radical y nada dejo espacio a las otras con ganas de escuchar la siguiente pregunta gracias Paco vale paso la palabra Albert ¿Albert? Juan Bulguis pues la verdad es que cuando estás de los últimos ¿no? se ha dicho ya muchas muchas cosas y hay muchas de que podemos repetir otra vez pero bueno o sea voy a repetir cosas pero bueno la idea es estamos en un cambio de tensión estamos en un momento de transición y como ya estamos repitiendo es que no sea una transición solo de sistema de generación y que continuemos con el mismo modelo de grandes empresas grandes capitales que hacen sus grandes inversiones y que al final los usuarios que somos todo el pueblo pues estemos sujetos a los precios a los beneficios de estas grandes empresas o sea con este cambio de modelo de producción de energía es yo creo un momento único o sea que va a pasar muchos años antes que encontremos otro momento como este para que además de que sea el momento de cambiar el sistema de producción también donde lo producimos quién es el propietario y cómo se distribuye o sea hasta ahora teníamos grandes centrales eléctricas sitios puntuales con unas emisiones de unos efectos ambientales severos y ahora tenemos la oportunidad de generar electricidad que sea verde de que no tenga impacto ambiental pero también de generarla no en estos sitios puntuales y grandes redes de electricidad para transporte sino de una forma distribuida y distribuida tanto en el territorio como también en la titularidad o sea que tenemos la oportunidad de decir ya basta de grandes inversiones con grandes centrales a sitios que no dejen de hacer un impacto porque hacer una super planta de fotovoltaicas en Andalucía no digamos de que eso es energía verde y que eso no genera impacto allí había un espacio vacío o eran campos o era otro uso y lo hemos llenado de una cosa que ahora nos gusta que son placas solares pero que no deja de ser una ocupación del territorio que no tenemos que hacerlo de esta forma y como veo Somo Energía pues o sea de entrada yo no conocía esta iniciativa de que haya la intención de generar una compañía que sea pública o sea yo creo que la energía es un bien es una cosa que necesitamos toda todos y que por lo tanto yo creo que tendría que ser público no tendría que ser en beneficio de empresas privadas o de fondos de inversión o de dividendos de bolsa y por lo tanto yo creo que sería la gestión mejor que no tenemos esta tenemos la cooperativa que es la mejor de las mejores o sea una cooperativa sin ánimo de lucro que autogestionada democrática con capacidad de influenciar pues yo creo que es de las mejores opciones y como podemos hacer eso pues teniendo peso específico o sea ya somos somos de GIA ya es bastante grande pero seguramente para lograr más cambios tendríamos tendríamos que ser más grandes no sé cómo seguramente pues lo que decíamos de las cooperativas de segundo grado seguramente pero eso ya vendrá la forma ya vendrá pero tenemos que tener un peso específico y impulsar estos cambios de modelo pero también o sea tenemos que aprovecharlo o sea no podemos hacer el cambio de modelo ya está de fósiles a renovables sino que tenemos que hacer realmente el cambio de modelo gracias Albert pues Borja cuando quieras bueno yo creo que seguramente varias de las ideas que voy a apuntar ya se han comentado y lo único en la pregunta se focaliza en el rol que la cooperativa puede tener para transformar el modelo energético yo creo que no hay que olvidar que además de cooperativa me parecen dos ingredientes muy buenos el hecho de que es una cooperativa sin ánimo de lucro y en la economía alternativa y solidaria yo creo que con esos tenemos los ingredientes adecuados hay que desarrollarlos para potenciar la transición energética que yo la entiendo y creo que todo el mundo la entiende más así que está en manos de la ciudadanía poniendo a las personas en el centro que yo creo que es la apuesta fundamental de un modelo basado como hemos tenido personas que nos han tratado de manera pasiva como menos consumidores a personas activas que ahora se le está llamando prosumidor pero yo creo que aquí todos entendemos que esa parte activa va bastante más allá de ser un mero prosumidor y yo creo que los grupos locales es un ejemplo de eso y la propia actividad de la cooperativa creo que una de las líneas que está funcionando bien y que habría que desarrollar es el hecho de que la cooperativa participa dentro del sector energético con información veraz independiente y transparente que me parece que arroja un poco de luz a lo opaco que ha sido el sector eléctrico y yo creo que eso se valora y tiene su potencial y su desarrollo y en esa línea yo creo que hay que trabajar también en el empoderamiento ciudadano pues como ya se está haciendo a nivel de conocimiento y de abandonar un poco esa pasividad y fomentar un poco el activismo y creo que también se está haciendo y tiene margen de desarrollo el hecho de que sea una energía próxima y que no deje atrás a nadie en esta transición energética no olvidarnos de las personas más vulnerables y ser responsable también en lo social y yo creo que poco más creo que tenemos un papel muy importante como activismo independiente y sin ataduras de ningún tipo Perfecto Borja gracias Vale pues Antonio cuando vulguis y acabaremos esta ronda Muy bien bueno a ver antes se ha dicho y es así se han dicho creo muchas cosas sobre lo mismo y yo voy a ir un poco de lado a ver mi experiencia en el mundo cooperativo y en el sector que estoy que es el agrícola ganadero me ha dicho de que yo he visto muchas cooperativas y cooperativas importantes la Unión de Raos la cooperativa comarcal Casabi en Castellón Ama en Málaga Copaga en Lérida un montón un montón de cooperativas que salieron con mucha fuerza y muy bien y los socios dando todo lo que por bien y más y que al final se han quedado en el camino bueno yo creo que Somenergia cuando yo empecé pues bueno yo lo cogí porque me puse de socio porque creía que la forma que estaban trabajando las eléctricas estaba una forma que no me gustaba no estaba acabada porque vemos que no está acabada y con el tiempo se ha ido viendo de que ellos van y van y van y unas compran a las otras y se hacen más grandes en cambio yo creo que Somenergia le ha dado una vuelta y ha crecido bastante y está en un momento de aparte de continuar con con todo el tema que se está haciendo es dar el salto y ser pues mirarse si se quiere realmente influenciar y tener potencia ver cooperativas como la de Gisona que se puede estar de acuerdo o no la de Actel que se puede estar de acuerdo u otras cooperativas que han conseguido han conseguido una cosa muy importante y es el poder hablar con los políticos de tú a tú con los políticos que son los que mandan entonces yo creo que Somenergia está en un punto de continuar trabajando de la manera que pero dando un paso un poco más importante crecer crecer y crecer muy bien pero que cuando hable en Barcelona en Madrid o donde sea se les escuche como se escucha a Actel o se escucha a otras cooperativas creo que en el momento en que está y bueno yo la verdad es que ya digo he participado poco pero he ido viendo el crecimiento de los últimos cinco o seis años y creo que ha sido un crecimiento importante no debe parar pero al mismo tiempo no debe parar y presionar y cuando uno llama al conseller y llama Somenergia el conseller nos ha de poner firmes pero ha de decir tal día nos vemos y tal día es para decir que si las placas solares se pueden poner y se puede vender o lo que se tenga que hacer yo creo que esta es la parte donde Somenergia tiene que dar el salto más importante en eso vista intentando explicar lo que yo he visto desde pues bueno 30 o 40 años de cooperativismo desde fuera y participando en alguna de ellas creo que es lo que yo me interesaría poder aportar a Somenergia y tal antes luego ya habrán técnicos que digan que las placas solares son mejor así a saber ponerlas allí también es verdad que soy de una parte de 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 territorio que estamos apartados de todo el mundo y y bueno hay cuatro cuatro centrales nucleares dos petroquímicas y ahora no sé si van a poner creo que nos van a poner cuatro ya tenemos doscientos cincuenta eh ventiladores y ahora van a poner trescientos más es decir que según para donde mires solo ves ventiladores y además blancos quiero decir que creo que se ha de ir por otro por otro por otra parte lo han dicho antes creo que podemos aportar cada uno de nosotros en nuestras casas o en nuestros sitios sin romper demasiados territorios ni nada por el estilo podemos aportar y tenemos que tener fuerza para que nos lo dejen hacer y en eso creo que Somo Energía en toda España tiene un papel muy importante y esto es lo que yo creo que puedo aportar genial Antonio muchas gracias eh vamos a pasar ya a la tercera pregunta que para esto tenéis si unos tres minutitos o así como mucho para responderla y Antonio vas a comenzar tú ahora la ronda vale la leo bueno la leo la comento que es si os habéis fijado que todos vosotros sois hombres todas las candidaturas que se han presentado este año pues son todo hombres y si este hecho pues os invito a alguna reflexión y os apetece compartirla pues será bienvenida Antonio cuando quieras no me ofrece nada el que no quiere no quiere el que quiere quiere si no ha querido ninguna mujer presentarse pues no ha querido y ya está no tengo nada más que decir creo en la libertad creo en la libertad de elección y las posibilidades de estar en todos los sitios veo que en pantalla hay varias mujeres y seguro que hay vamos yo conozco alguna que también es socia pero pues no se ha querido presentar pues la próxima a lo mejor habrá siete mujeres y no habrá más que un hombre o ninguno digo yo tampoco no puedo pero lo dejamos así genial Antonio pues paso la palabra a Borja cuando quieras pues yo lo veo como una carencia que tenemos este año ya lo siento una falta de diversidad está clara y un aporte de visión menos que vamos a tener y una crítica que tendremos que abordar y tratar de enmendar ¿no? bueno no sé gracias Borja Albert Juan Bulis bueno como la sociedad es diversa pues la gobernanza tiene que ser diversa ha pasado ¿no? solo nos hemos presentado hombres supongo que no era la intención de nadie de los que hemos presentado de que solo fuésemos hombres ni hemos vetado a nadie ¿no? al contrario o sea lo interesante es como dice Borja pues corregir y que la gobernanza sea pues con la diversidad que tiene la sociedad igual como hombres y mujeres pues de distintas edades que es un tema que también se se habló de que hay una franja de edad que cuesta entrar ¿no? y con toda la diversidad eso sería ideal gracias Albert ¿Paco? para mí esta es la pregunta más complicada ¿no? y más importante ya habéis visto que tampoco soy mucho de palabras pero bueno a mí esto me ha hecho incluso plantearme a la candidatura ¿no? yo creo que es obvio que se tiene que trabajar la paridad de género esta no cae del cielo yo creo que sí que tiene que haber herramientas o sea no se ha querido presentar nadie sino que no ha habido las herramientas quizá ¿no? y no creo que sean solo números sino también es visión ¿no? es obvio ¿no? que en el cooperativismo hace falta una mirada feminista y en especial en la energía que es un sector que está hecho por y para hombres ¿no? se basa sobre todo en trabajos invisibilizados en explotación de recursos en deuda generacional bueno en todas las cosas que sabemos y todas con un único fin ¿no? que es el acumular capital para unas pocas personas ¿no? esto yo creo que el cooperativismo y suma energía tendría que apostar por poner la vida al centro y esto es la gran frase ¿no? que cuesta de llenar de contenido pero para mí llenarla de contenido ¿no? es tener en cuenta las diferentes realidades ¿no? sobre todo las personas vulneradas que hablábamos impulsar un modelo democrático que esto está haciendo suma energía que tenga también en cuenta las injusticias globales y que para mí lo más importante que ha comentado también Borja ¿no? es que la energía deje de ser una mercancía ¿no? que deje de tener este ánimo de lucro que suma energía ya lo está trabajando ¿no? y aparte de esto espero no ofender a nadie de las otras candidaturas ¿no? pero yo creo que caemos un poco en el marco este del hombre blanco privilegiado ¿no? yo creo que las candidaturas aparte de la perspectiva de género tendrían que atravesar muchos más ejes ¿no? que como decía Albert ¿no? generacional obviamente pero también de raza de clase ¿no? de clase por ejemplo pues haber candidaturas en el curso de rector sin nuestros cinco másteres súper privilegiados de universidades ¿no? y creo que la cooperativa tiene que apostar mucho más fuerte ¿no? por esta mirada ecofeminista e interseccional sobre todo ¿no? para apostar por esta inclusividad en la cooperativa yo creo que que no es un se dan las cosas sino que o las trabajamos o no se dan o sea la perspectiva de género no cae del cielo o se trabaja o no se va a ningún sitio y ya está la palabra al siguiente gracias gracias Paco pues Jaume Rosa Juan Muldis pues cuando plantaste esta pregunta la primera reflexión que esto me provoca es incomodidad mucha disgusto veo que es algo que no es normal y que no debería ser así y una vez dicho esto este es mi punto de vista o sea profundo desagrado ¿no? de que sea así y me pregunto entonces ¿qué podemos hacer? ¿no? la siguiente reflexión es ¿qué podemos hacer? ¿podemos hacer algo desde Somenergia para revertirlo para cambiarlo? quizás podemos empezar con un no ahora pero con una tormenta de ideas ¿no? para ver ¿qué podremos hacer? porque hay muchos cambios ¿no? a nivel social a nivel educacional pero si pudiéramos desde Somenergia cambiar esto pues yo no dudaría que debemos tener esta discusión porque porque no es normal ¿eh? estuve muy contento cuando creamos el online con Marta era la que me ayudaba ¿no? a empezar a escribir mails a las personas socias aquí de la comarca que son 200 y pocas es una comarca poblada con 40.000 personas pero tenemos solamente 200 socios estuve muy contento que de las 10 personas que mostraron su interés en el grupo local dos eran mujeres ¿no? y enseguida dije que extraño tan pocas mujeres y la reflexión pues cuidémoslas ¿no? porque porque claro me dijeron que era que es que pasa en muchos grupos locales y pasa arreo ¿no? como decimos en catalán que pasa en muchos ámbitos pero bueno no debería ser así esta es mi reflexión no debería ser así gracias gracias Jaume Jaume Riera cuando quieras con Bulgis yo es que estoy de acuerdo con todo con todo lo que hemos dicho yo trabajé en la Universidad Politécnica hace muchos años como 30 o así y ya montábamos cosas como la ingeniería es femenino o cosas así ¿no? para intentar pues que que hubiese chicas que se apuntasen a las carreras de ingeniería y no tuvimos éxito también desde la formación profesional intentamos montar campañas y no tuvimos éxito actualmente las cosas cambiarán cambiarán fuerte porque las niñas de primaria de ahora están haciendo robótica por ejemplo ¿no? entonces habrá que esperar habrá que esperar a que las cosas cambien las cosas van a mejor yo no sé qué se puede hacer está claro que este año ha sido una casualidad creo que es el único año en que no se han presentado mujeres por tanto no supone que esto sea una tendencia en absoluto creo que en la última edición entraron más mujeres que hombres creo que el consejo rector actual es casi paritario a mí me preocupa la paridad no sólo de género también de razas y de todo como decíamos en los órganos de decisión por ejemplo en el equipo técnico pues bueno pues habrá las mujeres que haya los hombres que haya aunque este tipo de empresa desde luego es mucho más cómoda para las mujeres que tienen una visión que yo creo que tienen una visión más social que la mayoría de los hombres entonces probablemente los trabajadores las trabajadoras de suma energía sean más porcentaje que en otras empresas tecnológicas es muy posible porque la tipología de empresa pues así lo facilita ¿no? yo creo que hay que esperar que no se pueda hacer nada hace unos cuatro años yo estaba en Barcelona estábamos haciendo desde el grupo local de Barcelona conferencias así en bibliotecas y para público familiar y entonces nos informaron desde Girona que nos habíamos aterido como cooperativa a una iniciativa que surgió de Madrid que se llamaba En Energía No Sin Mujeres con lo cual se exigía de alguna manera que en las conferencias y en las presentaciones pues fuesen fuesen paritarias ¿no? nosotros nos sorprendimos porque siempre lo habíamos hecho así ¿no? bueno yo veo que el futuro de las niñas de primaria y de las chicas de secundaria ya va hacia más carreras técnicas y por tanto supongo que esto lo ha regalado al tiempo no sé no sé qué podemos hacer desde la cooperativa igual alguien tiene ideas pero es que no no se puede hacer nada la gente se apunta donde quiere entonces bueno yo creo que el Consejo Rector es bastante paritario que es lo importante y ya está perfecto Jaume gracias pues Enrique si quieres añadir alguna cosa más simplemente ya comenté antes que la respuesta a la primera pregunta valía también para la segunda porque desde mi punto de vista no se pueden dar soluciones puntuales a temas generales si queremos que funcione la economía social tenemos que ser más sociales y por lo tanto menos individuales por otro lado es importante y para mí me da me hace sentirme orgulloso el que nos presentamos siete candidatos para cuatro vacantes hay organizaciones en las que esto no es así es decir en las que no hay más candidaturas que vacantes por otro lado pues esto es esto es lamentable siete candidaturas siete tíos siete señores no creo que seamos una cooperativa más machista no creo que en la cooperativa seamos más machista que en el mundo en el que estamos simplemente es que esto es así es así de lamentable como ha dicho Jaume pues esperemos que yo tengo una nieta de tres meses esperemos que esto cambie para cuando la nieta tenga 30 años pero es que se me hace largo o sea es que no lo voy a conocer yo voy a tener que seguir aguantando un mundo machista qué asco me produce mucho asco y creo que lo que había que hacer lo único que se me ocurre a mí es preguntar a las personas a las mujeres que hay en la cooperativa capaces conozco unas cuantas porque no se han presentado es decir porque pretender que los varones seamos los que digamos la solución me suena un poco como a estas estos debates que hay en televisión y en las radios estas generalistas así controladas por los que tienen pasta en las que para hablar sobre feminismo ponen a cuatro tíos qué pintáis ahí no tenéis ni idea lógicamente yo soy el primero que de esto sé lo que sé entonces creo que habría que hacer dentro de la cooperativa un esfuerzo para preguntar a las mujeres capacitadas y con ganas por qué no presentan la candidatura y yo sé que esto pues por fortuna no ocurre todos los años pero este año es muy triste se acabó muchas gracias muchas gracias a ti Enrique gracias a todos por vuestras aportaciones no sé si estáis viendo el chat pero están comentando que será complicada la elección porque bueno habéis hecho reflexiones como muy interesantes y sí como agradeceros el compromiso y agradeceros esta implicación que no sé creo que ha sido como bastante exitoso yo al menos estoy muy contenta y no sé ahora si hay turno abierto bueno primero si alguno de vosotros quiere añadir algo se ha quedado con la inquietud de comentar algo o de añadir algo ahora sería el momento podemos darnos un minuto si alguien necesita aportar algo más y si no si hay turnos de preguntas vale pues mira Conrad ya pide turno haremos intervenciones breves vale Conrad con máximo un minuto por cada uno de de preguntas del público porque si tienen que haber siete respuestas se va a alargar mucho vale así que Conrad tú mismo te abres el micro y síntesis hola buenas tardes bueno varias preguntas la primera para Antonio Agud ¿crees que las cooperativas como las de Guisona son efectivas? yo creo que es casi casi como una empresa privada ¿hago todas las preguntas a todos los candidatos o uno a uno? si quieres lanzalas todas ahora vale si todos los candidatos tenéis bolígrafo y papel vale bueno y si algún otro quiere contestar también le dejo no pero es que así iremos más es que si no me da miedo que nos alarguemos mucho entonces vamos a dar varios turnos porque estáis tú Conrad también mal aquí así María del Mar así que vais a preguntar del tirón y luego daremos un minuto o dos minutos por candidato así que vas a todas las preguntas otra para Jaume Sosa que decía que Iberdrola instale Megapark sería correcto es una pregunta y para Enrique Simersan lo no para Jaume Riera que decía lo de la empresa pública las empresas públicas al final no es política pura y dura y al final de público se convierte en un puertas giratorio son preguntas Vale Conrad gracias añadimos las de Malaquías Malaquías cuando quieras abres el micrófono Hola buenas tardes pues también me sumo a la opinión de que de que nos lo ponéis fácil es fácil la elección va a ser fácil porque cualquiera que elijamos va a estar bien elegido o sea que esas veces que no tienes miedo de equivocarte yo pensaba una pregunta general pero voy a concretar a Paco y a Enrique porque han hablado específicamente han dicho la palabra maldita de decrecimiento bueno todo el mundo ha hablado de decrecimiento pero ellos dos la han nombrado y el tema de decrecimiento yo también estoy en esa línea y creo que hay que apostar por esa línea entonces mi pregunta es para el tema concreto de Sol Energía vosotros habéis pensado tenéis en mente o se os ha ocurrido qué cosas concretas de los principios de decrecimiento aplicar en nuestro caso de cooperativa de consumo eléctrico que somos Sol Energía no el principio general sino en concreto en vuestro caso si fuerais si tuvierais la mala suerte de ser elegidos cómo aplicaríais ese tema Genial Malaquías pues añadimos la aportación de María del Mar Hola buenas tardes a todos bueno yo quiero felicitar a Enrique que se haya presentado porque ha hecho una labor estupenda en el grupo de Madrid y sigue haciéndola y con respecto a los llames yo sé que ha dicho lo de los grupos locales creo que Enrique también puede comentar un poco por qué se presentaba porque consideraba pero lo voy a explicar mucho mejor entiendo que la labor de los grupos locales tenía que reflejarse o sea esa cercanía de los grupos locales debe reflejarse en el consejo rector y eso es una reflexión que ha hecho muchas veces en el grupo local de Madrid y que le he escuchado y que me gustaría que lo volviera a decir Genial Vale pues Antonio ¿Quieres comenzar tú con la réplica? Andaban Bien La cooperativa de Guisona actualmente ya no es una cooperativa pero sí efectivamente la cooperativa de Guisona fue un éxito como cooperativa dándole salida a muchos socios a diferencia de la copaga que fue un desastre Entonces bueno creo que en eso está ¿Qué pasa? Que luego ha habido un antes y un después hay un momento en que desde la misma cooperativa quizás no se ve las cosas de la misma forma y hay un señor que es de la Alcina que promueve y provoca y se hace una S.A. Ahora se llama Bonarea pero hoy es una empresa de éxito que puede hablar es decir cuando ellos van a hablar con la Generalitat pues todo el mundo les escucha y esto viene del mundo de la cooperativa luego las cooperativas además tienen otras potestades otras cosas que son interesantes como por ejemplo la posibilidad de generar una sección de crédito como fue ellos que actualmente es un banco un banco no es ninguna sección de crédito de las cuales por ejemplo en mi pueblo hay una y funciona de categoría de categoría es difícil arrancar ahora una sección de crédito yo fui director de la sección de crédito de la cooperativa de mi pueblo durante cuatro años que estuve en el consejo rector hoy es muy difícil porque los bancos también presionarían para lo que no lo sea y la cooperativa de Guizona dentro del mismo contexto supo darle la vuelta y hoy es un banco como sería la caixa el banco de Bilbao con otra dinámica porque vienen del mundo de la cooperativa no es exacto porque ahora ya es una S.A. genera viviendos y es otra historia pero en su momento la cooperativa de Guizona fue un éxito y hoy tenemos en Cataluña el resto de España todavía no se ve porque bueno esto de Bonaria pues va a costar un poco ¿vale? pues si dijese a lo mejor Buenaria u otra cosa sería quizás más fácil pero ellos continúan con el tema de Bonaria pues cuesta cuesta es más fácil poner por ejemplo supermercados Mercadona qué Bonaria pero donde se han puesto pues le dieron a la cooperativa un tremendo auge claro luego esto se cortó pero sí yo creo que la cooperativa de Guizona Atel es otra es otra cooperativa que creo que está dando sus frutos está muy bien en los frutales tienen silla cuando se negocia a nivel de Madrid de todo el tema de los seguros de del campo o por pedregadas o por lo que sea pues bueno todo esto no lo tiene todo el mundo pues ellos Actel tienen silla y deciden bueno hay cooperativas que poco a poco poco a poco han sabido ver por dónde hacerse grandes y por dónde llegar y los asociados se benefician pero hoy se benefician los asociados y mucha mucha otra gente pero creo que sí que Guizona en su momento era fue un éxito hoy no es cooperativa aunque sí que le queda un poco de aquello Gracias Antonio Borja a ti no te han interpelado directamente pero si quieres dos minutos de réplica o aportar algo más Venga no solo por apuntar los temas que se han preguntado pues efectivamente las cooperativas no se tienen que quedar en el mero hecho de ser una persona jurídica con forma de cooperativa sino ser una cooperativa con gobernanza real de cooperativa el tema que también me parece que se ha lanzado de Megaparques pues yo creo que no es el modelo o sea tendría que ser si acaso el último cartucho si vemos que no llegamos pero creo que lo primero ahorro y eficiencia energética que eso no exige mucha inversión y supone bastante ahorro los temas de autoconsumo como ya se están haciendo yo creo que con bastante éxito con las compras colectivas de momento en el modelo de autoconsumo individual y hay que avanzar en cosas en el autoconsumo colectivo un pasito más van a ser las comunidades energéticas y creo que van a estar de la mano de pequeños proyectos locales de energía próxima al consumo y ojalá podamos apoyarles en temas de distribución a las comunidades energéticas que parece que la normativa les va a abrir una ventana a ver ojalá tema de decrecimiento totalmente de acuerdo lo lanzamos de hecho desde Energía Gará como que podría ser un punto formativo en una de las escuelas a ver si nos coge el guante el consejo rector creo que ya se hace también un tema un poco ligado con el tema de eficiencia energética y ser consciente de cuánto consumimos iba a apuntar que nos está ayudando bastante el proyecto que fue ganador del germinador social el autoconsumo en bicicleta porque es bastante pedagógico a nivel de enchufamos la bicicleta a una batidora y vemos lo que cuesta moverla en el sentido práctico y después creo que tenemos uno de los retos que se han apuntado en el tema de los grupos locales pero yo creo que es un reto que tenemos que asumir que es que tenemos el potencial de la proximidad y la permeabilidad capilar que permite un grupo local con el hecho también de ser una cooperativa en el que cada vez hay más personas socias yo creo que las dos cosas son buenas el reto es en compaginarla y en articular los mecanismos adecuados Genial Borja gracias vale Albert Tampoco tengo ninguna pregunta directa pero bueno hay dos temas que han salido lo de la compañía eléctrica pública si al final como termina siendo pues depende de como se gestionan las cosas públicas es verdad que en general se gestionan mal y puede que sea pues otro pilotazo y por lo tanto no es alternativa a la cooperativa pero si creemos que en el tema público creemos de verdad pues seguro que se puede hacer bien igual como se hace bien en la cooperativa y no es pública sino que es distribuida pues como no se puede hacer bien si socialmente entre todos haciendo una cosa pública de inicio este es mi punto de vista y después lo de las mega plantas pues ya ya lo he comentado antes de que para crear mega plantas de producción eléctrica ni que sea verde pues seguramente que bueno estoy seguro de que no es el modelo o sea será verde pero no será ni lo máximo sostenible que es producir la energía lo más cerca posible de donde lo consumes y así te ahorras el transporte con las pérdidas que van asociadas ni tampoco será lo que socialmente necesitamos como colectivos super Albert gracias paso la paraula Paco yo creo que se han hecho bastantes reflexiones sobre todo sobre la figura pública o cooperativa yo estoy super de acuerdo con lo que decía Borja que la figura jurídica puede no significar nada aunque ayuda mucho estamos de acuerdo y es muy peligroso asumir que las cooperativas cuando sean grandes serán peligrosas o funcionarán por ejemplo Mondragón ahora está que va a impulsar las comunidades energéticas a ver que es esto las comunidades energéticas serán mega plantas de 5 megavatios cerca de consumo ya me dirás dónde poner esta planta cerca de Barcelona pero bueno yo creo por eso que tampoco tenemos que dinamitar todo lo que son iniciativas públicas sé que no han sido muy esperanzadoras las iniciativas que han salido hasta ahora tenemos por ejemplo la comercializadora en Barcelona que no ha triunfado para nada pero seguramente también por todas las motivadas estamos en esa energía pero yo creo que no tenemos que descartar todo lo que es el papel de la administración pública y la intercooperación público-privada o público-comunitaria sobre todo por ejemplo para las comunidades energéticas o cooperativas de vivienda todo lo que es cesión de espacios cesión de cualquier cosa y de los megaparques creo que ya he dado un poco la chapa con eso entonces no entraré con el decrecimiento quería provocar un poquito pero también porque es una palabra un poco provocativa en sí o súper radical y genera muchos conflictos entonces yo creo que para que Soma Energía pueda asumir el decrecimiento o pueda poner el decrecimiento en uno de sus pilares falta mucho pero porque falta mucho como sociedad en general nos tenemos que empezar a hacer una autocrítica ¿cuánta gente conoceis que os diga sí, yo consumo mucha energía yo hecía auditorías de pobreza energética y nadie en mi vida me ha dicho que consumé poca energía no nos cuestionamos nuestros consumos ni qué impactos tienen a nivel global sobre todo sé que es complicado decirlo pero hace falta centrar nuestros esfuerzos en el consumo que tenemos y no en las renovables aunque sean mucho más sexys es como nuestro último recurso como decía Borja poner el megaparque eólico yo creo que no es ni un recurso en sí no tendríamos que llegar a ese punto Soma Energía también puede hacer mucho lobby con lo que hace de políticas redistributivas que implica que una persona en la zona alta de Barcelona consuma nueve meses más que una en No Barris por ejemplo pues porque tiene un piso de 200 metros cuadrados calefactado para una persona ¿qué políticas redistributivas se pueden tomar? ¿por qué el kilovatio hora de esa persona de Pedrales por decir algo es más barato realmente que el de No Barris? pues se va diluyendo en la factura bueno no sé yo creo que hay mucho 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 trabajo que hacer no solo en el crecimiento sino también en políticas redistributivas que van súper ligadas de la mano bueno no ocupo más espacio y me encantaría también escuchar algunas voces femeninas del Consejo de Racto sobre algunas cosas aprendidas de cómo ha pasado todo esto y cómo os lo habéis encontrado bueno la tercera pregunta que seamos todos hombres a ver cómo lo veis si alguna quiere dar su opinión ahí lo dejo gracias Paco acabamos con la ronda de esta y luego si alguien alguna mujer de Consejo Rector pues quiere tomar el guante genial Jaume Llosa empiezo con el tema de crecimiento tenemos yo no sé si lo veo mal pero corregidme tenemos ahora 2.800 contratos con autoproducción en suma energía en total tenemos unos 120.000 pero 2.800 son con autoproducción mil a través de nuestras compras colectivas pero las otras personas que han instalado placas nos estamos dando cuenta que todas estas instalaciones están haciendo que suma energía facture menos por tanto porque te estás produciendo localmente y estás comprando menos a suma energía ya estamos digamos ayudando a que suma energía decrezca en cierto modo facture menos venda menos electricidad porque la estamos haciendo localmente por tanto esto para mí es una pata y que si este 2% pasa a ser un 4 un 6 o un 8 pues será mucho más mucho más importante para no alargarme mucho en el tema de en el tema de los megaparques está claro que esta no debe ser la apuesta de suma energía creo que ha sido Borja que ha dicho y me ha gustado muy mal tendríamos que estar para que tuviéramos que llegar a a tener que instalar un megaparque bueno no es nuestra apuesta de todas formas debemos tener en cuenta algo también yo me considero afortunado de estar en un pequeño municipio puedo poner placas en mi tejado en mi terraza o en la pared de mi casa pero ¿qué porcentaje de la población vivimos en municipios así? la gran mayoría y creciendo por cierto viven y no aquí globalmente viven en ciudades viven en grandes ciudades ¿qué le decimos a la persona que vive en un bloque de pisos a los cientos de miles o millones que viven en bloques de pisos y que no pueden ponerse en su tejado bastantes placas para cubrir su necesidad eléctrica ¿qué alternativa les vamos a dar? también tenemos que pensar desde suma energía con todo el cariño son socias y son personas que tienen derecho a la energía y no tienen espacio en su digamos habitáculo para instalar bastantes placas ¿qué les decimos? ¿vale? Gracias Jaume Jaume Riera Bueno ya hay tres temas el primero es no veo por qué tengamos que suponer que una empresa pública tenga que ir mal nosotros tenemos la experiencia de las empresas públicas que venían de aquel régimen y han seguido y siguen intentando pues seguir con sus privilegios pero una empresa pública creada ahora con control público como está ocurriendo en algunas recuperaciones del suministro de agua no tiene por qué ir mal o sea no nos vale la experiencia de lo que hemos tenido hasta ahora como empresas públicas porque venían de una manera de hacer correo concreta ¿no? sobre los megaparques yo lo que he puesto he hablado de los megaparques como ejemplo de llegar tarde o sea y lo que y lo he dicho cuando hablaba de puntos de recarga de automóvil si no nos espabilamos simplemente alguien que no será cooperativo y que será evidentemente de la gran patronal energética montará por todos lados postes de poner de poner energía en los coches entonces eso es un ejemplo de llegar tarde hemos llegado tarde con las placas solares porque un megaparque de estos de millones de placas son muchos impulsos solares de los que hemos hecho pero muchísimos miles entonces vamos a ver si con la carga del coche no llegamos tarde el tercer punto era el decrecimiento yo creo que el decrecimiento hay que siempre explicarlo no podemos hablar solo de crecimiento y no decir nada más el decrecimiento en nuestro ámbito es gastar menos energía pero sin perder calidad de vida o sea el decrecimiento ha de conseguir no perder calidad de vida porque si no no vamos a conseguir que nadie quiera el decrecimiento otra cosa es la repartición de la calidad de vida entre todos los ciudadanos y ciudadanas ¿vale? entonces en nuestro caso en nuestro ámbito que es eminentemente doméstico hay que hay que buscar la manera de ahorrar energía o bien produciéndola como decíamos ahora o bien ahorrando energía sin perder calidad de vida o sea no hay que tener menos luz simplemente hay que tener luz cuando estemos y cuando no estemos apagarla por ejemplo ¿vale? entonces en este punto y viendo el éxito de las campañas de placas solares yo pienso que Soma Energía podríamos iniciar algo respecto a los electrodomésticos lo digo porque en el ámbito doméstico la luz ya no es gasto los LEDs afortunadamente han acabado con el gasto de la luz eléctrica un LED no gasta nada prácticamente entonces ¿qué es lo que nos queda por rebajar? pues el consumo de los electrodomésticos entonces podríamos facilitar la compra las colectivas de electrodomésticos especialmente diseñados para gastar poco o para ponerse en marcha las horas que nos convengan etcétera este es un campo que tenemos que explorar y luego está el campo industrial que es donde realmente se tira la energía pero está bastante fuera de nuestro alcance pero donde sí podemos también entrar que es el tercer campo importante de consumo de energía y donde hay que decrecer en consumo pero no en calidad es en la automoción ahí sí que podemos jugar fuerte cargando vehículos ya está gracias Jaume muchas gracias vale pues Enrique si quieres concluir yo te lo había dicho yo te lo había dicho yo te lo tengo que dejar por razones familiares gracias ha sido un placer gracias a tú gracias Jaume con respecto al tema de decrecimiento me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho Paco ¿qué podemos hacer en el tema energético? pues gastar menos sin más yo comprendo que entramos en una dinámica somos los raros ¿para qué queremos más? no hay que gastar menos o sea si creemos en el decrecimiento hay que gastar menos hay que gastar menos en casa y hay que gastar menos fuera de casa no vale que en casa seamos austeros y vayamos luego de vacaciones y como esto no lo pagamos nosotros tira de largo no vale decir es que en las horas en que es caro no gasto pero por la noche anda y que le den dejo encendido ahí todo y no no basta con decir que es que hay que cambiarse un coche eléctrico hombre y por qué no te planteas no ir en coche hombre si no hay más remedio pues va uno en coche pero si no pues hombre hay que plantear que la vida no puede ser con una persona un coche o una persona un coche una moto y un patinete eso entonces decrecimiento en el tema energético puede gastar menos en algunos casos hay un concepto de calidad de vida que es muy difuso es decir la calidad de vida a veces se entiende con el derroche con la ostentación pues no hombre yo no digo que haya que ser unos miserias no pero hombre tampoco hay que mirarse a ver si uno puede gastar menos en la cooperativa me gusta mucho el informe de eficiencia me parece magnífico cada vez que vamos a una charla cuando íbamos a charlas cada vez que vamos a alguna feria a mí me gusta hablar de eso me parece que es una de las cosas más importantes que tenemos en la cooperativa es importante que las tarifas sean bajas es importante en todo el tema cooperativo que los que tomamos las decisiones somos nosotros pero más importante que todo es que te enseñen a ver cómo puedes ser más eficiente es decir cómo puedes gastar menos para finalizar muchas gracias a María del Mar siempre es muy agradable conmigo los del grupo local de verdad estoy sorprendido hice un vídeo hice un vídeo no lo hicieron mis hijos aprovechando que estaban unos días aquí me han dicho cosas realmente cariñosas además cariñosas no es que sean ni pelotiles ni nada de eso porque no les hace falta simplemente han sido cariñosos y se les tengo que agradecer muchísimo el apoyo que me están dando por qué considero que alguien de un grupo local una persona activa de un grupo local tiene que estar en el consejo rector pues hombre porque para mí es muy importante es decir sin grupos locales lo ha dicho algún compañero sin grupos locales esto sería otra cosa los grupos locales son quizá el elemento distintivo nuestro y lo que más debemos defender es lo que nos hace participar y lo que nos hace sentirnos orgullosos de que estamos haciendo algo más que formar parte de un consumo entonces los grupos locales tienen que estar representados en el consejo rector yo no digo que cambiemos los estatutos no pero que es importantísimo que personas con experiencia y sobre todo activas en los grupos locales estén en el consejo rector me parece que es absolutamente fundamental primero para que los grupos locales tengan más información de lo que ocurre en el consejo rector y segundo para que el consejo rector tenga más opiniones de lo que ocurre en los grupos locales bueno y gracias a todos porque habéis creo que todos habéis aportado cosas muy interesantes y a Yaisa porque ha gestionado esto magníficamente hasta la próxima muchas gracias Enrique pues en verdad ya son las siete pasadas y en rigor pues ya deberíamos concluir pero sí que Paco ha lanzado una propuesta no sé si veo que es tan asumpto Irene, Sara creo no sé si pueden intervenir y responder y responder o no si ha venido muy por sorpresa esta intervención o Hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias a todos y digo todos porque ha sido muy interesante y además es un espacio que que ha permitido conoceros un poquito mejor aunque ya nos hemos visto el vídeo y gracias Paco por la respuesta y bueno al final el problema de la participación de las mujeres es un problema estructural vivimos y convivimos en una sociedad machista y ya lo habéis dicho la visión que hay y que es la que la que ejerce el poder en el mundo es una visión neurocéntrica y patriarcal y básicamente es la visión del hombre blanco cis heterosexual clase media y eso como mínimo clase media como mínimo que es súper importante que haya una perspectiva feminista y también lo habéis comentado algunos en diferentes ejes no sólo en el género sino también en la edad en la clase social ¿no? y y lamentablemente me gusta que haya siete candidaturas cuando sólo hay cuatro vacantes pero no me gusta que no haya mujeres y que no haya diversidad me gusta también que haya diferentes edades ¿no? que haya gente joven que haya gente que ya está jubilada es súper bonito esa 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 mezcla intergeneracional y entonces yo nos habéis lanzado la pregunta a las mujeres y yo ahora dejo también que 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 digan su opinión las compañeras Irene y Asunta pero pero yo os lanzaría la pregunta a vosotros y os diría qué privilegios tenéis vosotros como hombres que os puede bueno que todo y tener un trabajo entre paréntesis o no que hay algunos que no que ya estáis jubilados o tenéis familia o no os podéis permitir dentro de las 24 horas que tenemos todas y aquí sí que digo todas y eso sí que es igual para todas os podéis permitir la participación en espacios como este qué privilegios tenéis los hombres que quizás no todas las mujeres tienen y y nada muchas gracias a vosotros ¿sigo yo? pues fijaros yo como este tema ya no tengo ganas de enfadarme más porque ya ya estoy hay tantos temas que tenemos que transformar que voy a pensar que esto ha sido casualidad que es un tema puntual y que es el motivo por el cual este año pues no se han presentado mujeres ya sé que no es cierto pero me vais a permitir que me autoengañe porque insisto hay tantas guerras para jugar y asoma energía tiene que implicarse en tantas de ellas que yo en esta me voy a permitir el lujo de hacer ver que no lo veo que no es cierto pero llega un momento en que cada uno tiene que centrarse fijaros mira a mí me pasa un poco como Sara como le pasará también a Irene somos todas de carreras científicas y yo estoy hasta las narices de oír que las chicas y las niñas tienen que hacer una carrera científica que tendrán un mejor trabajo pues no es verdad porque aquí somos tres que tenemos carreras científicas y eso no es cierto o sea que como no empecemos a decir que eso no es verdad porque la única manera de cambiar las cosas es reconociéndolas cuando las reconoces empezaremos a cambiar yo estoy harta de ver declaraciones políticas que hablan de eso de que hay que poner mujeres científicas en los lugares de trabajo importantes y luego veo como por ejemplo en el consejo de administración del Mobile World Congress todas las mujeres que hay todas son economistas y abogadas pero no han encontrado a ninguna ingeniera de telecos seguro que yo la encuentro o sea y mientras me dicen eso me presentan cuáles son las mujeres que están allí diciéndome ¿ves cómo las mujeres están? ¿y por qué están las economistas y las abogadas en un tema de telecomunicaciones? bueno pues ya está es decir que hasta que no reconozcamos todo esto yo no me quiero enfadar más porque al final seré una gruñona porque estoy enfadada con tantos temas que mira en este caso voy a pensar que es una casualidad del año en el que estamos porque lo cierto es que en el consejo rector hasta hoy ahora se nos van unas cuantas mujeres pues éramos casi paridad yo estoy viendo las que estamos aquí veo a Yaisa está Irene está Sara estoy yo no sé si hay está María del Mar y no sé si hay más por aquí porque no veo las caras bueno estamos aquí y vamos a continuar estando y no porque no parezca que estamos enfadados por este tema no lo tenemos presente y me gusta mucho la reflexión que os ha hecho Sara al final de qué pensáis vosotros a qué no tenéis que renunciar vosotros para poder estar aquí a estas horas y que a lo mejor una mujer sí que tiene que renunciar pues esa es otra de las reflexiones y sobre todo cuando por medio pues aún hay hijos por debajo de la adolescencia o en la adolescencia es decir alguien quien no renuncia aquí pues nada pues eso y no sé Irene ¿quieres aportar alguna cosa? sí a ver si se me oye porque voy de camino mira mira que esto es lo que toca ¿no? esto es una de las cosas que bueno que hay que renunciar o bueno yo no renuncio y y me adapto ¿no? la pregunta de a qué tenemos que renunciar nosotras o o qué pasa porque no hay más mujeres la verdad que me pasa como a ti ¿no? Asunta yo no quiero enfadarme pero me cabrea muchísimo la verdad es que no lo puedo evitar y y sí que es algo que creo que tenemos que trabajar todas juntas todas las mujeres de la cooperativa pero todos los hombres de la cooperativa también y creo que es un tema que que tenemos que recoger el porque no ha habido ojalá sea una casualidad y el año que viene nos encontremos con muchas con muchas candidaturas ¿no? yo le he tirado ya enlazo a María del Mar que ha estado ahí que está siempre muy implicada y lo hago públicamente ¿no? de ¿por qué no? y y muchas veces lo que nos pasa es que que parece como que que no que necesitamos un apoyo una valoración y y no somos capaces nosotras mismas de 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 valorarnos ¿no? y decir ostras ¿y por qué no? somos todas bueno es que no hace falta tener carrera ¿no? para para saber que que valemos porque es que todas tenemos mucho mucho que aportar tenemos una visión diferente y y complementaria ¿no? y y lo bonito es no excluir y y así como decía Sara que que era importante y que sí que me gusta que este año haya pues esta diversidad intergeneracional por supuesto que vamos a aprender muchísimo de 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 las personas mayores que tienen más tiempo que han tenido una vida una experiencia y sobre todo también de de los más jóvenes que vienen con una fuerza una energía una capacidad vamos me encanta ¿no? me encanta Paco te lo digo de verdad que ojalá entre porque creo que que tienes mucho que aportar ¿no? y y bueno esperemos que que el año que viene nos juntemos con más mujeres que hombres a los que a las que tengamos que que votar ¿no? y y ya está yo creo que ya demasiado ¿no? voy de camino a casa otra vez me desconecto allí con el ordenador y bueno un placer pasar toda la tarde todas estas tardes con con todas vosotras y nos vemos mañana otra vez y y el sábado así que que adelante ánimo a todos mucha suerte y ya veréis a las personas que tengan la suerte de entrar que que es un equipazo el que queda aquí dentro y y todo lo que vamos a aprender todos juntos y esto es algo que vamos construyendo poquito a poco y y entre todas ¿no? aportando cada una lo que pueda así que un fuerte abrazo de verdad para todas gracias Irene pues yo os invito a que lo dejemos aquí creo que estas tres últimas aportaciones acaban de de enriquecer también la sesión de hoy eh sí yo prefiero que sí que lo dejemos aquí con estas con estos tres relatos ¿no? y que nos den ahora paso a seguir pensando cada uno cada una con con lo suyo y y felicitar sí yo estoy no sé muy contenta con la sesión de hoy creo que que ha sido una muy buena idea poder escucharos a todos y a todas y y sí que seguimos ¿no? sea en el consejo rector sea en los grupos locales sea en el equipo técnico sea como socios socias la labor que tenemos es inmensa la la voluntad de seguir unidos y unidas para ¿no? comprometidos y comprometidas con con esa transformación pues se ha visto y claro ¿no? es es sincera así que nada mañana más con la intervención de cuentas el sábado la asamblea y y seguimos por aquí por allá donde sea que estemos y sí felicidades y gracias por vuestro compromiso a todas las personas candidatas por haber estado hoy aquí y por haber aportado vuestra visión muchas gracias a vosotros igualmente muchas gracias a todos adiós adiós buenas noches adiós 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 adiós